Está claro que tenemos en nuestra mano la posibilidad de derrotarlos. Yo os pido que os movilicéis. Tenemos que darle una gran lección democrática al señor Alberto Núñez Feijó. Decirle que no tienen alternativa. ¿Y sabéis por qué? Porque su única propuesta política, ¿sabéis de qué va? Nada más y nada menos que de hacer algo que hace sufrir a la gente. Necesitamos una universidad que sea pública pero que sea gratuita para que todo el mundo pueda estudiar y formarse con decencia y con dignidad. Para que tengamos un país mejor. Y vamos a tener un país mejor con mujeres al frente como María Sánchez. Un país mucho más humano. Un país mucho más hermoso. Un país que cuida.